La seguridad de la información es la disciplina de la ciencia informática dedicada a la protección de los datos y los sistemas de información, sin importar el estado o medio utilizado para su procesamiento y o almacenamiento, aplicando controles enmarcados en normas y políticas para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los mismos. La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad son conocidos como los elementos fundamentales de la seguridad de la información. A estos elementos se le suman la autenticación y el no repudio. La confidencialidad es el elemento que asegura que la información es accedida solamente por las personas autorizadas. La pérdida de la confidencialidad se puede producir por manejo inadecuado de los datos o por intentos de hacking. La integridad es el elemento que permite confiar en los datos, asegurando que los datos no hayan sido modificados por elementos individuos o sistemas no autorizados. La disponibilidad es el elemento que asegura que los datos estarán disponibles para su consulta, almacenamiento y procesamiento cuando sean requeridos por las personas autorizadas. La autenticación es el elemento que asegura que cada documento, dato o comunicación es genuina y que no ha sido alterada o corrompida. La autenticación incluye la confirmación de que el usuario es quien dice ser y asegura que el mensaje es auténtico, no ha sido forjado o alterado. Para garantizar esta característica se suele utilizar mecanismos tales como firmas digitales, certificados digitales, tarjetas inteligentes o biometría. El no repudio se refiere a la capacidad de asegurar que ninguna de las partes involucradas en una comunicación o intercambio de datos posteriormente pueda negar su participación en la misma, en el intercambio, en el envío o en la recepción. La próxima semana hablaremos sobre las amenazas y los controles de la seguridad de la información.